Mucho pueblo perece por la enfermedad, por el virus que está acá No es de resignarse, sino de la mano de Jesús poder tomarse y no soltarse Esto pasará como los días de calamidad Se menciona día a día, el virus que está todavía Y si yo lo tuviera, ¿qué haría? A Jesús le pediría Comerciantes y vecinos del mercado central de la zona 1 de la capital Se benefician con la entrega de mascarillas reutilizables Por parte del personal de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, UPCB Del Ministerio de Gobernación Dicha acción obedece a la disposición presidencial Para evitar el contacto y propagación del COVID-19 a nivel nacional Que Dios bendiga al gobierno por todo lo que está haciendo Y gracias por esas mascarillas que nos vino a regalar Que Dios se lo multiplique y que se lo multiplique en salud para que siga adelante Le invito a los hermanos de Guatemala a que contribuyamos con él Porque él nos está cuidando Entonces apoyémoslo porque yo veo que él ya está cansado de decirnos las cosas Y nos las hacemos Es para nuestro bien Pues para nosotros es magnífica esta ayuda ya que podemos salvaguardar nuestra vida a través de la mascarilla Y pues teniendo la mascarilla nosotros tenemos muchas posibilidades de no contagiarnos Otras áreas donde se lleva a cabo esta acción Es zona 6 y zona 18 de la capital Santiago Zacatepeques Y en San Andrés Itztapa Quédate en tu casa No salgas hacia mi rinco fuera necesario Porque esto viene afectando Y colonia en colonia Y de país en país Dejando muchas muertes No mira las edades Esa es la verdad Pásala bien Allá al lado de tu familia Como te decíamos Nosotros con mi hermano andamos acá por necesidad Pero Dios es bueno y justo Que no nos desampar Que no nos desampar